Tuvimos dos reuniones en realidad, una el 25 y otra el 30, porque el 25 no llegamos a un acuerdo. El 30 tampoco, pero bueno, por resolución, ¿no es cierto? Y por mayoría se resolvió un 28% de aumento en tres tramos. El primero tramo ya entró en vigencia el 1º de diciembre, que es de un 10%. El segundo sería en febrero, de un 8%, y el 10% restante se empezaría a aplicar en abril. En realidad a nosotros lo que nos molestó, incluso nuestro sindicato firmó en decidencia con este acuerdo, es el hecho de que se dieran en tramos tan largos, ¿no? Nosotros tenemos que considerar que este aumento en realidad debería haberse dado en junio. Así que las compañeras ya vienen, ¿no es cierto?, con un atraso importante en el aumento del sueldo, y ahora ellos lo han, y cuando digo ellos, digo el Estado, lo ha estirado hasta abril del año entrante, por tanto recién el mayo, junio del año siguiente, estaríamos recién sentándonos a tener una nueva charla salarial, ¿no es cierto? O sea que ya también nos estaría comiendo la mitad del año del 2021, así que nosotros no quedamos de acuerdo con eso, no quedamos de acuerdo con el tiempo, ¿no es cierto?, en que se aplicaban los porcentajes. A propósito de esto, teniendo en cuenta este aumento del 28% que quedó impactado a partir del 1 de diciembre, ¿cuánto queda ahora la hora de cada una de las trabajadoras y trabajadores? Bueno, la quinta categoría quedó en 158,95 como mínimo. Tenemos que recordar que si hay compañeras que estaban cobrando más, tienen que recibir el 10% sobre lo que ya estaban cobrando. Por mes, 19.569, estamos hablando siempre de la quinta categoría, estamos hablando de tareas en general. La cuarta categoría quedó en 171,5 mínimo y en 21.754,70 por mes. Siempre estamos recordando, estamos aprovechando para recordar, ¿no es cierto?, que las compañeras que cobran por hora ya tienen que recibir el aumento a partir de ahora. Las compañeras que cobran por quincena también y las mensualizadas, obviamente van a cobrar recién en enero porque ellas cobran a mes vencido. Pero en todos los casos el aumento ya se aplica y ya lo reciben, ¿no es cierto?, dentro del aguinaldo.